Vivimos todo el duelo, todo el duelo. Yo me puse a llorar con Sol 1 y Sol 2. No, 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 sí, mi amor. Estabas hecha bien. Imagínate, oí la voz. Hoy traje, me ríe otro día. No es un drama. Me río el janeiro. Cuando estábamos por entrar acá al estudio, estaban hablando de los odios que tenía acá. Sí, sí. Una preguntita hermosa que te ideé. Dos, cinco... Mucho rencor. Matilda, vos no escuché, ¿cuántos? Este es Tobal, que te cuenta las cosas. No, 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 no. Así él estaba preguntando. ¿Cuánto hace que trabajás en televisión, Fernanda? Veinte años. Desde que sos copista, más o menos. ¿No sabés que tenés micrófono, que escucha todo el control, que escuchan todo lo que están acá? Ah, ¿sabés que me olvido del micrófono? Mirá, recién te diste cuenta. ¿Te has dicho cada cosa? Ah, no, manzana. Porque es copista, no es periodista. No tienen regaladas, olvidate. Copia páginas. Yo te digo voy presa, si me grabaron los cortes. Hoy sí. ¿Vos sí? ¿Yo soy yo? Hoy no, todos los días. Hoy dijimos cosas tremendas. Yo soy... ¿Y la frase más? No, está bien, pero estaban hablando de los odios, de famosos que odian, porque tuvieron cruces. Vos, Marcela, dijiste, yo tuve mucho, pero hoy no odio a nadie. No, no, no odio. Tuve, sí, diferencias con mucha gente con la que trabajé, pero no, odiar no llegué a odiar. Estuve por ahí un tiempo sin hablarme con Pablo Granados. Claro, bueno, eso sí. Con Coni, Ansaldi, por alguna diferencia. Sí. ¿Cuánto recordás aquella vez que bailé con el tirri? Ah. Que fue un escándalo, bueno. Pero diferencias que a mí me pasa lo mismo con algunas, con otras no. ¿Con quiénes mejoraste las diferencias? No, a ver, hay gente con la que estuve en Conos, me preguntaron, Beto Cacela, no lo odio. Dugan te preguntó. Dugan no lo odio. Hay gente con la que no lo odio. No odio a Real tampoco, gente que no coincide. De hecho, con Beto en Bondi te lo cruzaste, lo saludaste lo más bien. No, es que me puede gustar o no la persona, tuve un enfrentamiento, pero no necesariamente, digo, o sea, odiarlo es... Mucho. Te pregunto a los que arreglaste, porque los que se odia son muchos, no los alcanza. No, son cuatro. Otra persona. Cuatro. Sí, más de cuatro no se odia. Tres, cuatro. Cuatro no podemos detener. Sí. A ver, uno. Enigmático. ¿Todas exangelitas? ¿Qué? Lo sacamos acá, ¿eh? Uno. Una es abogada. Sí. ¿Una es abogada? Ah, la otra es inútil. Ya está, ya está. Ah, bueno, no, no. Calificativos no. No, está bien, me gusta. Profesiones, profesiones. ¿Es lustrabota? ¿Abogada? Copista. Inútil advenediza. Ya está. Me ocurren muchas. Como que se ubican lugares que no le corresponden. Exangelita. Te amo, gracias. Hay una exangelita histórica. Acá me escribió una ayahuada, ¿sí? También más de una. Periodista política de venida en Quilombera. Que no hay grieta, no hay grieta ahí. Panelista. Panelista mañana. Periodista. Política de venida en Quilombera. Fernanda odia ese programa. Panelista. A la extraña. Y la última, periodista de cuarta. De Twitter. Pseudo periodista. Hay varias. Pseudo periodista. Ahí comparten odio con Matilda. Claro, un poquito así. Esas cuatro odias. ¿Vos, Matilda, qué tenés? Yo tengo ella un poquito, esa. Esa misma, rubia. Y tengo... ¿Y algún profesional? Sí, mencionaba. No, decí, jugátela. Decí, odio o no. ¿Y algún asesor de imagen? Tengo, viste. ¿Alguna? No, tenés, tenés. Uno tenés. Sí, uno tengo. ¿Que trabaja en programa de moda? Claro. Ajá. ¿Qué sabemos quién es? ¿El amigo de la que criticó hoy a Pepe? Claro. Claro, claro. Juli no, vos sos bueno. Sí, tengo. ¿Tienes odio? Ah, ¿eh? Uy, sí. ¿Queremos saber? Lo que hablamos ayer, no. Nadie se lo imagina. ¿El que hablé yo? No, es un odio que no van a encontrar. ¿Peredista? ¿Qué profesión? Ella es colega. ¿Odio? ¿Odio, así? Ah, está divertido. ¿Te dañó? ¿Actualmente trabajás con él? No, no. No, no. ¿Perdista deportiva? Ah. La cara de Juli la odia. Mira cómo se le cambió la cara. Me gusta. ¿Vos sabés quién es? ¿Te lo dije ayer? Yo no sé. ¿Qué te hizo? ¿Pero qué te hizo? ¿Se puede saber? Una agrandada. Una agrandada. Ah, pero igual tenía otro también. Ah, ¿cuál es la agrandada? Ah, ¿tienes dos? Ah, ¿tienes dos? Ah, ¿tenes dos? ¿Tienes dos? No, no. ¿Uno de cada sexo? ¿Sarnanda? Ah, ¿una? Ah, yo lo puedo decir uno. Sí. ¿Cómo puedo hacer lo que quieras copista? ¿El Doman? ¿Doman? No es uno. Me gustó la enigmática. ¿El Doman? ¿Y el otro también? No, la otra no. ¿Qué no es para odiar a Adam? Ah, la otra ya sabemos. Ya sabemos. No lo vemos prens. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Otra ex angelita. Por eso, no te voy a decir. No son difíciles tus odios. Hay uno que no quiso nombrar. Un ex de tu hija. La madre del ex de tu hija. Eso te lo sabe bien. La novia del ex de la hija. No, no sabés lo que me acaba de pasar. Me cayó un tercer odio. Ah, me encanta. No sabés lo que fue revelador. Lo sentí de ajo. Liberemos mi viernes. Es hermoso. Es Benito. No, describí. Diseña. Es Benito. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. ¿Diseña ropa? ¿Diseña ropa? Él dice que diseña. Los conos de Pilar Smith. ¿Pelegrino? ¿La diseñadora de Pilar Smith? No sé. No. No, no. Eso es un montón. Odiarla, pobre. No, pobrecita. La mandamos un beso. Pobre Pedrelli. No, pero diseña. Nazarena, ¿cuántos son? ¡Dalana, ya pasaste! No, ¿cuántos eran? Ya me pasaron. Hay uno que no conocés. ¿Que yo no conozco? Sí, no lo conoce nadie. No es del medio. Es de la vida. No, no sirve. Ay, yo no sé si tengo odio. Muy bien, igual. Neudales, ya dijiste. Pepe, a vos te está odiando todo el mundo. Bueno, pero no es mi tema. Todo el cantando te está odiando. Es su tema, no es mi tema. Te odian del jurado, te odian de los programas, te odian del streaming que te bardean, los participantes. No tengo nada para decir del tema porque yo no siento odio, no conozco esa sensación. Ay, Pepe. Ser de luz. Soy un ser de luz. Pepe, como momi. A mí me odias, a mí me odias, boludo. Yo no te odio a vos. Sí, me odias. No, te odio. Te juro que no, los odios internos no los de Belén. Sí, claro, acá adentro no pasa nada. Por suerte estoy en un momento de mi vida donde no tengo tiempo para odiar. ¿Podés alguna vez estar en contra de no gustarte algo? Pero no te odia, te lo digo yo. No, no te odia. No vamos a meter con los realities. Muy bien. Se acabó el silencio. No te odio, Fernanda. No te odio. Ay, Fernanda se emocionaba. Cállense la voz. Alguien que no me odie. Ay, Fernanda se emocionaba.